Este personaje, Mikey Vigil, que es un ex agente de la DEA, no es un chairo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Incluso él es uno de los que más ha criticado la estrategia de abrazos no balazos. Pero fíjese usted lo que dice, lo acaba de decir hace unos momentos, es información de último momento. Dice, no hay pruebas que confirmen las recientes acusaciones. El ex agente de la DEA indicó que tal como sucedió con el reportaje de Tim Golden, el del 2006, publicado el pasado 30 de enero por ProPublica, en esta nueva pieza periodística tampoco se presenta ninguna evidencia. Incluso señaló que es peor, o sea, esta de New York Times, peor que la de ProPublica. Cito textual lo que declaró. Es absurdo, no hay nada ahí. En el reportaje dicen que no hay evidencia concisa. Se basan en informantes, se basan en informantes, pero no ofrecen nombres. Yo creo que este artículo es peor. Subrayo, peor que el de ProPublica. Cierro cita textual de Mike Vigilex, agente de la DEA. Y en otra parte dice algo que es interesante, que es lo que les digo. Que él ha sido crítico y lo reconoce de la política de abrazos no balazos de la actual administración. Pero aseguró, fíjense, que no se pueden realizar acusaciones de este nivel si no se presentan pruebas. Entonces, hasta ahí lo dejamos con el ex agente. Ahora vamos con lo que también hace unos momentos acaba de declarar.